Bueno querida familia, en el día vamos a deleitarnos un delicioso plato Frijoles, arroz y aguacate que es la segunda ración que por si nosotros los campesinos comemos acá en el campo ¿Será que como poquito o será que como harto? Yo creo que como poquito, ¿no crees? Vea y los frijoles están espero de mamón Uy, esto está una cosa De locos La cucha mía se esmera, se preocupa Por hacerme un buen almuerzo para que yo haga un buen video para ustedes Entonces, miren Este frijol que estamos comiendo aquí, este frijol Ese frijol se llama frijol, frijol bola roja Está muy rico, en serio Digo que el campo no lo cambio por nada del mundo muchachos Por nada, por nada del mundo lo cambio Por favor, pero cierre la boca, no se vaya que el frijol le salga con la boquita abierta Esto sí me encanta a mí Me encantan los frijoles con plátano Y de repente, porque tenemos pechuguitas a mí ¿Qué será que pasa muchachos? Que yo como y como y no engordo No sé la comida para dónde es que se va Para dónde es que se tira No sé qué pasa con la comida Yo como mucho Al de ayuno me como Perdón Una libra de arroz Tres huevos Y tres plátanos fritos Al almuerzo me como Medio kilo de frijoles Una libra de arroz Una gaja de plátanos Un kilo de pechuga Porque ya me comí recién Y cuatro aguacates Y la verdad no sé qué está pasando Porque no engordo Mucho Uy, madrecita Quería la radio llené mucho. Ya no le puedo más a este plástico. Mucha comida para mí, me voy a decir mucha comida. Gracias a mi Dios, que uno siempre se preocupa por la comida. Siempre. Nunca me ha faltado un bocado de comida. Estoy comiendo el sal de la escuela, porque estoy lleno. Pero ya no hay más. Mami me quito para bajar. Mami me quito para bajar este arroz y estos riolitos, un aguapanelita. Un tinto. La verdad, lo siento, no puedo comer más, me llené demasiado. ¡Uff! ¡Uff! ¡El calor! ¡Chao! ¡Disfruten la masa! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Felicidades!